Ahora, en otros temas, en la conferencia sobre la situación de la pandemia, la Secretaría de Salud Federal reportó 4.099 contagios por el virus SARS-CoV-2. Con esta cifra suman ya 1.992.974 casos reportados acumulados. Además, se notificaron 436 decesos por COVID-19 para llegar a 174.207 defunciones, lamentablemente. Los pacientes recuperados son 1.548.174. Ahora, vamos a continuar con las cifras, con mi querida Pau. Los fallecidos por la pandemia en México no son solo números. Son historias de familias que pierden a sus seres queridos y aquí queremos además hacerles un homenaje. En Oaxaca recientemente murió por COVID-19 Gustavo Abel Toscano López, camillero del Hospital Juárez del Issste y sus compañeros lo despidieron con aplausos, flores, globos y un tanque de oxígeno sobre su camino. Lo tengo como agradecerles todo lo que hicieron por él. Muchísimas gracias. Y quedo agradecido con todos, médicos, enfermeras, los caminos, los tíos de transporte. Nunca lo dejaron. Nunca lo dejaron. Muchísimas gracias de todo corazón. En nombre de Gustavo Grande, Gustavo Chiquito. Muchas gracias. Y es que de verdad no podemos imaginar el dolor por el cual están pasando estas familias alrededor de nuestro país. Desde aquí un fuerte abrazo para todos ellos. Ahora, vamos a ver en México el total de vacunas aplicadas. Hasta el momento es de 726,313, que corresponden al 0.57% de la población total de México. De acuerdo con la página COVIDVaxLive, que muestra el ritmo de esta aplicación de la vacuna en el mundo. México terminaría su proceso de vacunación hasta el 26 de diciembre, pero de 2,194. Ya casi nos toca, Irán. Ya casi nos toca, mi querida Pam. Ya casi. Al niño es el único que le va a tocar. Con su IFE falsa, exactamente. Y bueno, México ha realizado contratos con cinco diferentes farmacéuticas para adquirir vacunas contra la COVID-19. Además de que se adhirió al mecanismo COVAX, este mecanismo que coordina la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso equitativo de este biológico. Los laboratorios con los cuales estamos trabajando, por así decirlo, son Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinovac y también Sputnik V. Hasta el momento Pfizer ha entregado a nuestro país 766,350 dosis de un total de 34.2 millones. Hay que ponerle nitro, chavo. Mañana se reanudan los envíos a México con 494,400 dosis. También aquí en México recibimos ya 870,000 vacunas de las 2 millones de dosis de AstraZeneca contratadas al Instituto Serum de la India. Además, también además, se han enviado 7 millones de dosis de AstraZeneca para su envasado y etiquetado en el país a cargo de los laboratorios Leomón, esto en el Estado de México, y 2 millones de CanSino por Drugmex en Querétaro. De la Sputnik V, ¿cómo va a ser la situación? Y también de la Sinovac, la iniciativa COVAX, no hay hasta el momento entregas. Y también hay que recordar que no estamos trabajando con el laboratorio de Moderna.